Tres emprendedores y sus sueños. Swarmov es una plataforma que ayuda a que las escuelas transformen la forma como enseñan para que los alumnos se empoderen frente a los problemas del mundo. La innovación que nosotros estamos presentando son tapas herméticas automatizadas que se controlan desde el camión para camiones tolvas, que es para el traslado de concentrado minero. Son retenedores de agua que pueden ahorrar hasta un 85% de agua de riego. El mismo Vigel retiene el agua. Los tres deberán presentar su proyecto ante un jurado experto en solo un minuto. Que motive y haga sentido a los estudiantes. Provocando graves daños al medio ambiente. Todo para optar al gran premio del concurso Desafío Emprendedor de Banco de Chile. Recorrimos el país en un viaje ingenioso y sorprendente. Conocimos historias humanas, motivaciones, grandes proyectos que contribuyen a mejorar el planeta y nuestras vidas. 32 emprendimientos, de los cuales tres se la juegan todo por el todo a partir de este momento. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo donde semana a semana vivimos la culminación del concurso nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile en acción con Desafío Levantemos Chile. Este año Carlitos han postulado más de 29.000 emprendedores. De los cuales 200 han sido los seleccionados. Y tras una ardua evaluación han quedado los 32 finalistas. Que lo tienen que dar todo en este escenario para llegar a la gran final. Y ganarse un millonario premio. Son 100 millones de pesos en premios a repartir, además de talleres, capacitaciones y herramientas del programa Pymes para Chile. El primer lugar de cada categoría obtiene 15 millones de pesos. 10 millones para los segundos lugares, 5 para los terceros y 3 millones para los cuartos. También este año contaremos con el premio Compromiso Azul. Que reconocerá con 5 millones en cada categoría a quienes destaquen por el cuidado del medio ambiente o impacto social. Juanita, hoy tendremos a 3 emprendedores de la categoría Pymes. Que tendrán que presentar sus proyectos ante este jurado en una de las cumbres más lindas del Parque MED. Exactamente, Carlitos. Y nosotros hemos tenido la suerte de ir a conocer a esos emprendedores en los distintos lugares de Chile donde han nacido sus proyectos. Para ayudarlos a construir su pitch. Es el pitch que van a tener que presentar en este escenario ante este jurado. ¿Pero qué es un pitch, Carlito? Tú que eres el experto en esto. Te lo voy a explicar de la siguiente forma. ¿Conoces a Leonardo DiCaprio? Sí. ¿Will Smith? Sí. ¿Royer Federer? Sí. ¿Qué tendrán en común esos tres personajes? Mucha plata. Exacto. Mucha plata. Y ¿sabes qué? Son inversionistas. Y si te encuentras uno de ellos ahí caminando por la calle y quieres contarle en un minuto tu proyecto. Qué difícil. ¿Qué te dirías? ¿Qué palabras elegirías? O sea, hay que ser preciso, al callo, al hueso. Preciso, estratégico, en un minuto. Y eso es lo que harán nuestros concursantes. Les contamos también que mientras avance esta competencia, los participantes conformarán un ranking que definirá a los clasificados que irá a la gran final de este concurso de desafío emprendedor. Les vamos a contar cómo va este proceso. Mientras avance esta competencia, los participantes conformarán un ranking que estará dividido en dos categorías, microempresas y pymes. Los primeros cuatro promedios de cada categoría definirán a los clasificados que competirán en la gran final. El jurado evaluará a los participantes con una nota de 1 a 7, considerando cinco puntos fundamentales. Innovación, diferenciación, resolver una necesidad, sostenibilidad, escalabilidad y actitud emprendedora. Y ahora nos toca presentar a nuestro distinguidísimo jurado, quien evaluará a nuestros emprendedores. Así es. Hoy Daniela Larorca no nos podrá acompañar, así que presento a Rocío Ponseca. Rocío, ¿cómo estás? Disfrutando el parque MED y aprovecho de pasar la invitación a todos los que se nos puedan sumar, porque realmente está muy bonito. ¡Qué bueno! Sí, sí es. Rocío es especialista en emprendimiento. Durante su carrera ha trabajado en diferentes organizaciones, impulsando la innovación, el emprendimiento, la tecnología y la sostenibilidad como oportunidades de negocio en nuestro país. Federico y Riberri, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias. Muy expectante aquí de qué es lo que nos van a contar los emprendedores que participan en este capítulo. Con una amplia trayectoria vinculada al ecosistema del emprendimiento e innovación nacional, él es cofundador de Brota.com, importante plataforma de financiamiento para emprendimientos de Chile y Latinoamérica. Muchas gracias, jurado. Hoy día tendremos un gran trabajo que hacer. Pero, Juanita, llegó el momento de presentar a nuestro primer concursante. Exactamente, y este es un emprendimiento que a mí me alucinó, porque todos sabemos que la educación es un desafío constante, no solamente en Chile, sino en el mundo. Hay que articular a los apoderados, a los profesores, a los alumnos, incentivarlos y hacer un trabajo conjunto para que se enamoren de la educación. Y de ahí nace este proyecto, es una pareja que busca fomentar una educación de calidad. Vamos a ver su historia. Es difícil a la hora de enseñar, cautivar a los niños, mantenerlos durante 45 minutos, 90 minutos interesados en lo que uno está diciendo. Nos dirigimos a Providencia para descubrir cómo una pareja de jóvenes profesionales asumió la misión de entregar nuevas herramientas al actual sistema educacional mediante Swarmove, una moderna plataforma de aprendizaje. Swarmove es una plataforma que ayuda a que las escuelas transformen la forma como enseñan para que los alumnos se empoderen frente a los problemas del mundo. Entonces ellos hacen proyectos para transformar problemas sociales, medioambientales, vinculándose con la comunidad. Ayuda a que los profesores puedan organizar cómo enseñar el currículum formal del colegio, entremezclando asignaturas, pero dándoles también un sentido práctico. ¿Cómo llega un colegio a Swarmove, primero? Ah, ya, un colegio llega a Swarmove porque tiene la visión de que quiere transformar su enseñanza, por ejemplo, pero no lo ha logrado hacer. Entonces, esta plataforma lo que va a hacer es tomar un grupo de profesores, los va a alinear, ¿no es cierto?, en base a un objetivo y de acuerdo a su materia o a su asignatura van a idear, ¿no es cierto?, todo el programa. Sí, y una vez que los alumnos pasan por esta ruta del proyecto, lo publican. Entonces vienen acá y... Espérate, pero esta publicación lo pueden ver todos los colegios o todas las comunidades escolares que son parte de Swarmove. Exacto. Así los alumnos y los profesores se pueden enterar de cuáles son los problemas que están resolviendo en cada escuela. O sea, es como una red social. Esta ya es una parte de red social de proyectos. Ya llevábamos harto tiempo cuando partió esto. Llevábamos como unos cuatro o tres años. Claro. Y estábamos cada uno en sus pegas. Yo trabajaba en una fundación, Urbanismo Social. Entonces yo trabajaba con proyectos como urbanistas, como grandes, todo con mucho impacto. Yo trabajaba en un proyecto en el que tuvimos que crear una red de escuelas innovadoras que colaboraran a nivel latinoamericano. Y el tema ahí es que los profesores eran los actores principales y estaban desarrollando esta mentalidad de trabajo en red, pero no los alumnos. Entonces ahí vino como esta combinación del tema del impacto de la NATI con el tema de las redes. ¿Cómo llegaron a estas fotografías? ¿Cuál fue el proceso que tuvieron que vivir? Nosotros escogimos una temática del mundo y empezamos a hacer un revelado de fotos. El proceso consiste en ferronura de potasio y citrato de amonio. Y luego con el papel de algodón se pinta. Llevo cuatro años ya trabajando con Swarmu. Entonces sí, efectivamente a mí me funcionó como plataforma para poder articular contenidos y trabajarlos de manera didáctica y significativa en ellos. El proyecto nos permite que ellos trabajen de manera colaborativa. Hay mucha relación interpersonal, no solo conmigo, sino entre ellos. Entonces ese interés intrínseco que nacen los niños solo se da a través del trabajo en proyecto. A mí me gusta porque trabajamos en equipo y cada una da su idea, cada una le da su toque. Podemos dar todas nuestras opiniones e ir colaborando hasta tener un punto como que todos tengan algo importante que decir. De alguna u otra forma aprendemos, pero de una manera más entretenida. Y por eso también como escuela tomamos la opción de que no fuera solo una metodología que la utilizáramos una vez, sino que se volvió parte de nuestra cultura escolar. Ya, estamos así un poco en modo escenario, en modo presentación. Parto entonces. Hoy día vivimos en un mundo que está lleno de desafíos sociales y medioambientales y sin embargo vemos que los colegios muchas veces están ajenos a esta realidad. Nuestros clientes son las escuelas privadas o particulares subvencionadas y también corporaciones municipales. Estamos buscando expandirnos en este momento mucho más a otras regiones de Chile, porque estamos en Santiago y en Antofagasta. Y también empezamos a trabajar con México hace poco y estamos buscando expandirnos por allá también. Creo que es súper importante cuando uno trata de dar una idea, las personas que están escuchando tienen que imaginarlo. Y eso sentí que no estaba. Entonces hay que trabajarlo con un pequeño ejemplo, muy claro, para que genere una imagen. Y lo que pasa cuando tenís poco tiempo para vender tu proyecto y tenís que hacer como una película. Cautivarlo, o sea, que te brillen los ojos. Y que todo ese viaje, que va a durar un minuto, nos haga ese viaje. Es como un recorrido emocional. Sí, y tenemos que hacerlo contigo. Tu voz es preciosa, es melódica, es como calentita, ¿cachai? Como que se siente a gusto, pero tenís que darle esos momentos a la voz. ¿Ya? ¿Cómo está Felipe para enfrentarse al jurado? Yo creo que es tan fuerte el propósito y la pasión que los moviliza, que está como con mucho corazón. Espero que los nervios no les jueguen en contra, en el sentido de que nos quede muy bien letrado y conjugado, y que les falte brillito en los ojos. En un pitch siempre tiene que quedar claro por qué ustedes. ¿Por qué ustedes son los que van a solucionar este problema? Falta hablar quizás un poquito más de equipo, muy rápido, el sueño, la misión, pero ¿por qué ustedes? ¿Hasta dónde pueden llegar si se lo proponen? Creo que América Latina tiene un gran problema en la educación y creo que pueden cambiar la vida de miles de estudiantes. A mí me gusta un poco cómo va tomando forma este pitch. Creo que está lo suficientemente claro, pero te tenemos una sorpresa. Aquí hay algo muy, muy lindo y creo que es lo principal de tu emprendimiento, el impacto. Pero el impacto viendo y siendo testimonio. Felipe, ya llegamos hasta este momento y no tengo más que agradecerte por toda tu guía y participación durante la implementación de esta metodología en nuestra escuela. Llegaste a revolucionar lo que es nuestra escuela. Queremos seguir trabajando con Swarmu, queremos seguir trabajando con esta metodología y la verdad es que queremos que ganes y que te vaya muy bien. Te deseamos todo el éxito del mundo y muchas gracias por todo tu trabajo con nosotros. Veo mucha transformación de vida y veo también que esos niños en el futuro van a tener una mentalidad totalmente diferente porque están aprendiendo, haciendo, practicando, entendiendo que la educación, absorbiendo todo el conocimiento, eso es increíble. Estaba bien nervioso, pero a medida que fuimos trabajando, la verdad que Juanita y Carlos son súper cercanos y siento que pudieron también escuchar muy bien y entender lo que hacemos desde el corazón de lo que hacemos. Siento que con todos los aportes que nos hicieron los chiquillos vamos a tener un discurso que va a poder llegar mucho más a la gente y eso me tiene muy contento. Las cartas están echadas, el pitch está bueno, el proyecto es alucinante. Así que por favor, parate de ahí y dáralo todo. Increíble Suarmov y este método de educación que ya se está instalando en los colegios de Chile y ojalá que se expanda mucho más. Y para eso Felipe Prado va a estar en este escenario en unos instantes. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí. Oye, te he visto en la prensa, te he visto ganando premios internacionales últimamente con Suarmov. Por favor, ¿por qué no me haces la mentoría a mí? O dame un autógrafo, ¿por qué? No, pero ¿cómo? ¿Cómo, cómo? Si contigo aprendimos mucho el otro día. Muchas gracias. ¿Cómo estamos para hoy día? Muy bien, muy nervioso, pero también muy contento y agradecido de estar acá. Qué bueno. Y vamos a ir con toda la energía. Así es. ¿Y esto lo vamos a ganar? Lo vamos a ganar. Dale. Vamos con todo. Vamos, vamos. Presentamos en este escenario a Felipe Prado para que viva su momento cumbre en Desafío Emprendedor. Bienvenido. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias. Bueno, el escenario es tuyo. Tienes un minuto para contarles a este jurado el maravilloso emprendimiento que tienes. Muchas gracias. La educación está en crisis. El año pasado Chile tuvo 39% de inasistencia escolar grave. Un millón doscientos alumnos con aprendizajes interrumpidos. Necesitamos una enseñanza que motive y haga sentido a los estudiantes, donde aprendan habilidades para enfrentar un futuro complejo y sean ellos los protagonistas. Pero se exige que las escuelas cambien sin darle las herramientas para lograrlo con efectividad. Por eso creamos Swarmove, una plataforma digital de aprendizajes que se diferencia por ayudar a las escuelas y sus docentes a gestionar un nuevo paradigma de enseñanza, donde los alumnos aprenden de manera práctica y colaborativa, creando proyectos que aportan a los desafíos sociales y medioambientales de su entorno en diálogo con estudiantes de otras escuelas. Por ejemplo, alumnos de Ciudad de México, con alumnos de Paine en Chile, se conectaron para intercambiar proyectos que enfrentan la escasez hídrica en sus comunidades. Así hemos impactado a 12.000 estudiantes, docentes y directivos de 23 escuelas en Chile, México, Ecuador y Perú. Y 76% de alumnos afirmó que aumentó su motivación por aprender. Ahora soñamos con alumnos de toda Latinoamérica aprendiendo a colaborar por los grandes desafíos de la humanidad. ¡Ahhh! ¡Sólido! ¡Muchas gracias, Felipe! Oye, súper bien. Vamos a ver qué opina nuestro jurado. Federico, ¿tienes alguna pregunta? Sí. Oye, Felipe, felicidades. Y creo que cuando hay un propósito claro, se nota esa energía, pasión y sobre todo, te va a ayudar a seguir empujando este proyecto. Mi pregunta es la siguiente. El problema que tú planteas que ocurre en Chile, que contaste algo de México, etc., es un problema que es transversal Latinoamérica y en el mundo o hay algunas regiones en que es más presente. Ya, súper. De partida, la inasistencia escolar es un problema histórico en Latinoamérica y lo vienen diciendo los informes internacionales hace tiempo. Y también proponen el uso de metodologías como el aprendizaje basado en proyectos aquí en Chile, en Latinoamérica e incluso en el mundo. El problema que tenemos es que las escuelas no logran implementarlo con efectividad. Y eso nosotros lo podemos ver diariamente en los testimonios de nuestros usuarios que nos comentan que incluso habían sido capacitados, pero no lograban implementarlo porque hay minucias en la práctica que son difíciles de gestionar. Entonces, eso lo comprobamos y también, para qué decir los informes internacionales, que mencionan esto como un tema prioritario en toda la región y también en el mundo. Mira, clarísimas las respuestas. Muchas gracias por su pitch. El promedio de notas que tú obtengas el día de hoy lo vamos a saber al final de este programa, así que paciencia, por favor. Ya, pues. Así es. El jurado estará evaluándolos con notas de 1 a 7 considerando los 5 factores mencionados anteriormente. Y Juanita, es momento de conocer a nuestro segundo emprendedor. Exactamente, Carlitos. Y desde Santiago nos vamos a Antofagasta para hablar del tema de la seguridad, específicamente en el transporte. Porque, como sabemos, Chile, país minero, tiene muchos camiones de carga y tenemos que evitar que estas cargas se pierdan y evitar, por supuesto, accidentes. Es por eso que esta emprendedora, junto a sus hermanos, ha creado esta magnífica solución. Vamos a verla. Una de las problemáticas que concierne directamente al trabajador, al chofer encargado del transporte, justamente es la carga, la intubación de esta lona, para evitar, primero, no pulule como material particular respirable, y por otro lado, que el movimiento de la carga no genere que trozos de material puedan caer a otros vehículos y también a la carretera. Y la pérdida de material, obviamente, que tiene un costo bastante importante. Hemos viajado a la ciudad de Antofagasta para conocer a Timam, quienes, buscando aportar mayor seguridad en el transporte de materiales, están desarrollando un innovador sistema que se encarga de encapsular y resguardar los cargamentos. Conozcamos nuestra empresa. Ahí les mostramos el rendimiento y así saben de todo. Vamos, vamos. ¿Parece? Vamos. Oye, nos dijiste que este era un taller. Yo me imagino un tallercito, pero es bastante grande. Sí, bueno, como tenemos metalúrgica, entonces tenemos que tener distintas áreas y por eso es tan grande. Bueno, de hecho, todo esto es Timam, pero nosotros venimos a conocer un proyecto en particular que es muy interesante. Sí, nuestro emprendimiento, que son las tapas herméticas, que las tenemos allá. La innovación que nosotros estamos presentando son tapas herméticas automatizadas que se controlan desde el camión para camiones tolvas, que es para el traslado de concentrado minero. Y acá, ¿qué tenemos? Estos son los brazos. Perfecto. Son los brazos. Esto es lo que se activa desde la cabina. Claro, estos son los que empujan a que las tapas se puedan abrir. Esto se instala en la parte de la delantera de la tola, arriba, ahí. Y a control remoto, si en caso de que no se empujere desde la cabina, se puede contrar... Ah, ¿se puede operar directamente desde la misma cabina? Desde abajo, si quieres, con un control remoto y si no, se debe hacer la instalación directa de la cabina. Cristi, y lo más importante, ¿qué te dicen los clientes? Los clientes que tenemos actualmente están contentos. Ya. Y por eso nos han seguido comprando y están armando toda su flota. Y a la vez están incentivando a que otros transportistas hagan lo mismo, porque al final es un beneficio. Con el transportista tomamos conversaciones y, claro, el problema que había era la polución que emitía el traslado del material concentrado desde la minera a la fundición. Oye, Cristina, ¿y cómo es esto de tener una empresa familiar? A ver si yo con el legado de tu papá... O sea, igual es bonito, porque, pucha, como te digo, yo siempre le ayudo a mi padre desde chica. Entonces, ver que sea la empresa y saber todo lo que cuesta venir desde abajo y ir creciendo, es bonito. Más si tener el apoyo de tu familia, de mi hermano, porque al final es un bien para todos. La solución de encapsulamiento de la carga en estos camiones de gran tonelaje, el hecho de cubrirlo completamente con una solución hidráulica, hace que al exponer de una manera muy mínima la carga a los vientos del transporte y a las caídas por volcamiento, proteja a quienes están también en la carretera en ese minuto y también los sistemas de salvataje sean más eficientes. Por lo tanto, rescatar un camión con una carga bastante protegida minimiza las pérdidas y protege a los trabajadores. Perfecto, Cristi. Somos todo oídos, ojos y etc. Ok. ¿Sabías que el 70% de la producción de Chile corresponde a concentrado? Y Cochil, como esta que va al año 2026, esta aumentará al 89%. Base a todo esto, nuestra empresa desarrolló y patentó un sistema de tapas herméticas a todo lo que es metalúrgica, soldadura y nuestros productos estrellas, que es la Tal Top. ¿Qué significa tapas herméticas automatizadas? ¿Y no se quema? Bien, no, está bien. Está bien. ¡Bravo! ¿No se quema? ¿Partes tú o parto yo, Carlitos, trabajando? Dale tú. ¿Voy yo? Sí. ¿Ya? Así que me voy a quedar pensando estrategias. Ya, vale. ¿Bueno? Que sean varias. Sí, varias. Tú partiste hablando de porcentajes, de Cochilco, de concentrado. La mayoría de la gente no sabe ni qué es Cochilco ni qué es concentrado y si le das más de dos números ya se le olvidó el primero. ¿Ya? Ya. Pero lo que a mí sí me pareció interesante hoy día fue cuando nos dijiste no, nosotros nos empezamos a dar cuenta que pasaban los camiones que tiraban este polvo material particulado. Esa historia captura mucho más la atención que el 29% de los caché. Entonces, la primera parte que me hizo olvídela. Ya. Se fue para el otro pitch, el pitch del pasado. Ya. El pitch del presente va a partir ahí. En esa historia. Hoy día, ¿qué están tratando de resolver? En el sentido de la problemática. Mira, el problema que tenemos actualmente es introducir nuestra innovación al mercado. Hoy en sí, sí tenemos empresas, ya tenemos gran cantidad de este sistema vendido, pero igual falta llegar a más clientes. logré empezar a ver detrás, ya después de esos números, después de esos índices, logré ver el propósito, logré ver su historia, logré ver su motor. Estamos totalmente seguros que el producto es mi siguiente. Necesito verlo. Verlo. Vamos a hacer lo mismo, pero creo que muevas la mano. Me da lo mismo que la muevas por cualquier lado. Múedalas por cualquier lado, no me importa. Ya. Pero cuéntame cuál es tu negocio. Es bueno el sentido que ayudamos a la comunidad, llegamos al medioambiente, ayudamos a la región. Hoy tenemos alrededor de 10 clientes de transportes. Piensa que puedes tener al otro lado de la pantalla alguien que te haga una impresión también. Entonces, tienes que demostrarle que tú vas a crecer. Pero tenemos que tener el bienestar y la minería y que ustedes son ese vehículo, el vehículo para que eso suceda. Si tuviera que darle un consejo a Cristina es que trabaje muy fuerte en el desarrollo de su marca y definir el propósito claro, que le dé una misión, que le dé una visión a la compañía para que puedan salir a buscar los clientes que tanto necesitan. Tenemos que buscar la forma, ¿no es cierto?, de también poder insertarnos en el mercado. Y ahí ustedes sacaron una patente. Sí, tenemos una patente actual que no dura hasta el 2027. La patentaron en Chile. En Chile. Estamos tratando de patentarla para otros países. No quiero que lleguen a buscar tapas. Quiero que lleguen a buscar una tap tool. Y para eso tenemos que hacer una comunicación de marca fundamental. Tenemos que brandearlo. Entonces, es súper importante que acá en la estrategia de comunicación de valores, la estrategia de comunicación de marca, siempre esté lo más claro para el cliente. Porque eso es lo que hace un emprendedor. Construye una marca y la comunica. Así que démosle. Vamos. Buenísimo. Nosotros hicimos la tarea y fuimos a conocer a Luis Salamanca, el ex experto en prevención de riesgos y académico de la Universidad de Andrés Bello. Le presentamos lo que estaban haciendo ustedes y quiero mostrarte. Realmente, los felicito. Solucionan un gran problema con respecto a seguridad, a medio ambiente y sobre todo a la calidad de vida de sus trabajadores. Sigan así porque es una excelente iniciativa. ¡Oh, qué buena! Esas palabras te llenan. Bueno, ¿y en quién estamos ahora entonces, Juanita? ¿Qué viene? Tu presentación. Lo más complicado. En el PIS, bueno, es el propósito. Mejorar el PIS que tenemos y soltarme porque igual cuesta. Me cuesta soltarme, expresar y todas esas cosas. Pero vamos a trabajar en eso y que salga lo mejor. posible. Si tú quieres avanzar este negocio familiar, tienes que darlo todo. Tenemos esa oportunidad. Así que hay que ponerse a trabajar. Simplemente depende de ti. Así que, nos vemos el día de la presentación. Vale. Vamos, equipo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué inspiradora es Cristina que está pronta a presentarse en este escenario? Cristina. Hola, Galito, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, conocimos a tu familia, conocimos tu emprendimiento. Me imagino cómo están tus hermanos, tu papá. Ansioso. ¿Familia, todos mirando? Sí, esperando el capítulo. Sí, deben estar todos muy tensos, ¿no? Sí, demasiado contentos. ¿Y tú, cómo estás? Ansiosa. ¿Ah, muy ansiosa? Ansiosa. Pero preparada, ¿o no? Sí, preparamos harto. ¿Mucho? ¿Cuánto tiempo? Uy, un mes. ¿Un mes? Un pitch de un minuto requiere la preparación de un mes, sin duda alguna. Sí, espero que salga todo bien. Va a salir increíble. Gracias, Carlito. Vamos con todo ahora. Sí, vamos a ganar. Damos la bienvenida a Cristina para que venga a vivir el momento cumbre de Desafío Emprendedor. Bienvenida. Hola, Juanita, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien. Ansiosa. Qué bueno, está bien, un poco de nervio está bien. Sí. Tienes un minuto para convencer y contarle del proyecto a este jurado. Toca. Suerte. En Chile, especialmente la ciudad de Antofagasta, por ser la capital minera, se ve expuesta a las externidades negativas por la explotación o transporte de minerales, como por ejemplo el traslado de concentrado de cobre, provocando graves daños al medio ambiente y a la salud de las personas, ya que cada año se desteten 246 casos nuevos de cáncer, por cada 100.000 habitantes, cuyo principal foco es la polución que genera la industria minera. Soy Cristina Monardi y junto a mi familia desarrollamos y patentamos una tecnología pionera llamada TAPTORP, que corresponde a la implementación de un sistema de tapa hermética automatizada para camiones de carga para el traslado de material minero, el cual evita fuga del material contaminante disminuyendo el grado de contaminación ambiental y dando cumplimiento a la ley 19.300. En el mercado llevamos más de 130 sistemas vendidos y sumando nuevas compañías mineras para la implementación de este sistema. No solo construimos TAPA, también construimos salud y seguridad para el medio ambiente y las personas. TAPTORP, porque Chile y el mundo lo necesitan. ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! ¡Tiempo justo! Oye, una bala para explicar todo. ¡Increíble! ¿Qué piensa nuestro jurado? Por favor, Rocío. Oye, gran tecnología. Felicitaciones por tener un producto que es patentable, made in Chile. Es increíble. Sí, o sea, vi el proyecto, así que felicitaciones por eso. Y por lo mismo, ustedes están limitando la cantidad de material particulado que está saliendo desde los camiones. Es un tema muy, muy especial en tema de transporte en general de carga. ¿Han pensado irse a otro tipo de industria que no sea solamente la minera? Porque hay varias industrias que tienen harto material particulado. El sistema con el hermetizado te sirve para trasladar distintos tipos de materiales, ya sea la industria de la construcción, para el cemento, para la parte agrícola, al menos para climas muy húmedos, donde hay lluvia, nieve, cada vez sea hermetizado no se te humedece el material que estás transportando, así como cereales, al menos para el lado sur. ¿Y cuándo vamos a ver entonces la tecnología en otra industria? Yo creo que ya pronto. Sí, muy bien. La industria de la fruta, esos camiones con sandía. Aquí no le ha tocado por la carretera y que te caiga alguna cosita. Exacto, la parte de áridos, áridos, porque uno va manejando y pasa un camión lleno de áridos, para llegar una viderecita y el parábrero y salte y no se quiera. Entonces, este sistema ayuda mucho para eso, a escalar. Sí, gracias. Bueno, el promedio de notas que obtengas lo vamos a saber al final de este programa. ¿Ok? Así es, Juanita. Entonces, vamos a esperar hasta el final de este capítulo porque es momento de conocer a nuestro nuevo concursante. Exactamente, Carlitos. Todos sabemos que la crisis hídrica es un problema mundial, pero en Chile ese problema nos ha afectado profundamente. El siguiente emprendimiento se ha encargado de traer una solución a este problema. Vamos a conocerlo. Nos encontramos en una mega sequía desde el año 2010 donde se ha observado un déficit sustantivo de las precipitaciones cada año entre un 25% y un 45% de déficit. Nos encontramos en la localidad de Limache. Actualmente estamos atravesando por una de las peores crisis hídricas que hemos tenido en la zona. Los agricultores han tenido que reducir los campos o simplemente han tenido que dejar el rubro para dedicarse a otras cosas. Nuestro siguiente destino es Limache lugar donde conoceremos a Plus Agro un emprendimiento que está innovando en el combate a la crisis hídrica con un novedoso aditivo permite reducir la frecuencia de riego tanto en cultivos como en el hogar. Bien, bienvenido. Acá su oficina acá trabajamos acá aparte de todo. Oye, queremos conocer Plus Agro Ya, por favor. Permiso. Nuestra empresa Plus Agro está enfocada en combatir la sequía. Son retenedores de agua que pueden ahorrar hasta un 85% de agua de riego. El mismo gel retiene el agua evitando escurrimiento y la evaporación de la misma. Vamos a meter un poco para hacer la mezcla con hidrogel. Esto lo doy igual. Ya. Ahí le voy a meter un poco. Ah, es como una sal. Lo vamos a revolver ahora. Échale todo el vaso. Todo el vaso. Ya. Acá la idea es ver la capacidad de absorción del producto mantiene el agua a la altura de las raíces y la deja disponible de la planta. La idea del emprendimiento nació en el año 2016. Fuimos a visitar a mi suegro a Ovalle. Él nos comentó el problema hídrico que existía en la zona y ahí nosotros tratamos de buscar una solución a ese problema. Y encontramos que se había inventado un producto entonces dijimos nosotros vamos a traer este producto lo vamos a potenciar lo vamos a masificar vamos a tratar de llegar a todos esos agricultores que necesitan el producto para exhalar sus cosechas. Vamos a plantar un árbol nuevo vamos a aplicar unos 150 gramos de hidrogel. Perfecto. Y esto tarda como 5 minutos en gelatinarse. Mira, mira, mira. Ya está empezando a hacerse el gel. ¿El gel? Oh, igual se siente diferente. Listo. Ya, Carlito, plantemos nuestro primer árbol. Ya. Ya, dale. Nuestro primer árbol. ¡Ah, qué bonito! Listo. ¡Chan, chan! Encontramos a hidrogel plus agro y empezamos a ocuparlo nosotros la temporada anterior con buenos resultados y ahora ya lo estamos aplicando a nivel de todo el campo y con eso esperamos reducir entre un 30 y un 50% en el uso de agua y además de fertilizante. Carlito, ¿estás listo? Sí, estoy listo. ¡Vamos! ¡Vamos para allá! Que vamos a ir a preparar a este pinche. Vamos a prepararlo, ¿no? Vamos a prepararlo. Oye, nos gustaría mucho que presentaras tu empresa. En los últimos 13 años Chile está viendo la peor sequía de la historia. Utilizar nuestro producto, ahorrar agua y generar conciencia en las personas. Es un superabsorbente, no es tóxico y es biodegradable. Por eso, con Plusagro combatimos la sequía cuidando el agua y el planeta. Bacán. Sin duda, mucho trabajo que hacer, pero lo tienes. Quiero que partas trabajando tú, Carlito. estamos trabajando nosotros. Estamos trabajando. Buenísimo. El principal desafío y dificultad necesitamos posicionarnos a más. Ya tenemos ventas, tenemos clientes, nos avalan, pero es como muy frágil todo. La marca tiene diferentes atributos que hacen que las barreras de entrada de los posibles competidores sea cada vez más difícil. Entonces, quiero trabajar en eso y que él se dé cuenta de que la importancia de construir una marca para ser muy fuerte en el mercado. Cuando hablamos de posicionamiento, por un lado, tiene que ver con las diferenciaciones como negocio que tú tienes, dos, tiene que ver con la competencia y tres, tiene que ver con el producto que venden. Pero los negocios de estos tiempos no pueden competir con precio. Cuando alguien dice, oye, ¿cómo es tu negocio? No, es que yo soy mejor que la competencia porque soy más barato. Eso no nos puede pasar. Lo que tenemos que trabajar con Cristian es precisamente ese nerviosismo que le da el cuerpo apretado, se puso nervioso y eso lo tenemos que trabajar. Te pones nervioso. Sí, te pones nervioso. De dos formas nos quitamos el nervio generalmente. La primera es que tú te lo sepas pero que no te lo sepas a la pata. No de memoria, la memoria es muy traicionera porque a uno se le olvida una palabra que va a llamar. Y lo otro es ocupar el cuerpo para relajarse. ¿Te puedes sacar los zapatos? Sí, ya que estamos en el pastito. ¿Has hecho yoga alguna vez? No. ¿Qué es lo que hace diferente a Plusagro de la competencia? Una diferenciación es el servicio de luna a viernes y sábado estamos atendiendo de las nueve hasta la una. En los casi siete años que llevamos no hemos tenido ningún reclamo. ¿Quién es mejor tu venta o tu postventa? Las dos. Las dos. Ya, qué bueno. Acá lo importante es que ustedes tienen hoy día un producto que cuando entre otra empresa puede ser fácil empezar a comercializarlo. es que si tú logras en cada proceso tú generas una barrera de entrada algo que sea difícil de imitar estás creando una marca muy consolidada. Cuando tú tomas un cliente y ese cliente confía en ti te va a preferir a ti aunque seas un poco más caro. Posicionamiento simplemente es confianza. Te voy a mostrar un saludo del sol clásico y después te voy a ayudar a hacerlo. Y ojalá que tú de aquí hasta que hagas el pitch lo hagas. Entonces es una inspiración. Con estos ejercicios de yoga ganamos dos cosas relajación y también al cerebro como nuevas conexiones neuronales digamos el cerebro empieza a buscar nuevas formas de conectarse porque está habitando de una manera distinta. Y de nuevo inspiramos arriba agarramos toda, 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 toda. Sentí que me relajó, sentí como la vibra, entonces vamos a seguir practicando ver cómo nos va. Si pudieras hacer esto de aquí hasta que vas a hacer el pitch, sobre todo antes de que ensayes, te va a ayudar mucho. ¿Vamos? Esta parte a nosotros nos encanta porque es una una muy buena sorpresa y ahora te quiero presentar a Miguel Herbeta que es ingeniero agrónomo asesor en cultivo. Hidrogel Plus Agro felicitaciones su innovación nos ha ayudado bastante y está en la línea de lo que los agricultores necesitan. Así que todo el éxito del mundo y seguimos adelante. ¡Bien! Siempre cualquier comentario positivo del cliente no se agradece. Nosotros vivimos para eso. Sí, y te brillan los ojos. Sí, sí. Tengo harto que trabajar. Tengo confianza porque tenemos más o menos armado una pauta. Ahora tenemos que seguir trabajando ahora con los chiquillos y hay que mejorar mucho mucho del pitch que ya tenemos hasta ahora. Es tu emprendimiento, emprendimiento familiar, hecho a puro ñeque, hay una familia, hay hijos, hay clientes felices. Creo que esto solamente depende de ti. Vamos, vamos, vamos. De aquí hasta la final vamos a trabajar con todo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Acabamos de conocer a Plus Agro, un emprendimiento que nos da una alternativa para combatir la crisis hídrica y Cristian está próximo a presentarse en este escenario. Cristian. Hola Carlito, ¿cómo estáis? Muy bien. Oye, estoy muy agradecido. ¿Por qué? Bueno. Porque ahora solamente tengo que regar el pasto una vez por semana en mi casa. Ya no me mandan todo el día ¡Anda a regar el pasto! Ahora, ahorra mucha agua con esto todo, ¿cierto? Oye, ¿cómo te preparaste para hoy? Bien, ahí dándole el pitch a mis hijos, a mi familia, a los perros, también en Madrid, así que están, ya se lo saben de memoria. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Te noto con mucha confianza y también con una muy buena energía. Vamos con todo hoy día. A darle con todo. ¡Bando! Recibamos a Cristian para que viva su momento cumbre en este desafío emprendedor. ¿Cómo estás? Muy bien, Juanita. ¡Qué bueno! Acá con todo el ánimo. Eso, con ese ánimo. Cuéntela a este jurado, defienda su proyecto, tienes un minuto. Desde el 2010, estamos viendo una mega sequía en Chile. Alrededor de un 73% del agua se utiliza en riego y necesitamos unos 3.000 litros de agua para la producción de alimentos de una sola persona. Necesitamos un cambio y ser mucho más eficientes para garantizar el futuro del agua y de nuestros alimentos. Soy Cristian Milstead, cofundador de Plusagro y con nuestro hidrogel podemos ahorrar hasta un 85% de agua de riego. Es un superabsorbente, no tóxico y biodeurable que dura hasta 5 años. Por nuestra calidad y servicio, ya contamos con más de 300 clientes entre agrícolas, forestales y municipios que confíen en nosotros. Estamos posicionándonos fuertemente en Chile. Ya estamos trabajando para expandirnos en Sudamérica. Con Plusagro los invitamos a combatir la sequía cuidando el agua y el planeta. ¡Pero muy bien! ¡Movámonos todos para liberar esa energía! Gracias. ¡Súper bien! ¡Sí! ¡Súper bien! El nervio, el nervio hay que sacarlo. Bueno, el jurado estuvo atento, por supuesto, en todo minuto. Rocío, ¿alguna pregunta, comentario? Gracias por la solución. Chile es uno de los países más afectados por el cambio climático y como dijo Juanita al principio tenemos que hacernos cargo sobre todo de la escasez hídrica. Así que tengo una duda, Cris. ¿Cuál es el principal factor diferenciador con otros productos que hay en el mercado? Porque hay bastantes algunos similares y ¿tienes algún tipo de protección de propiedad intelectual? ¿Cómo fue el desarrollo que hicieron? Cuéntanos un poquito de eso. Mira, productos en el mercado hay productos que combaten la sequía pero no tienen la eficiencia de nuestro producto. Nosotros, el producto encapsula el agua a la altura de las raíces evitando evaporación y escurrimiento. Así que por eso alcanza a ahorrar hasta un 85% de agua de riego. El producto fue inventado hace un tiempo no se masificó el producto quedó ahí. Nosotros vimos ese producto vimos el potencial que tenía y nosotros sabíamos que podíamos lanzarlo al mercado y tener un éxito muy bien. ¿De dónde se lo trajeron? El producto se inventó en México. Ya. Ya. Lleva harto año lleva más de 20 años el producto estaba ahí como en pañal estaba como ahí estancado y nosotros sabíamos que con un buen modelo de negocio podíamos sacarlo a flote y darlo a conocer a todo el mundo. Como los tacos. Sí. Como los tacos. Correcto. Pero absorber el agua. Sí. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno ya conocimos las tres historias los tres proyectos de estos emprendedores en categoría pymes que buscan impactar positivamente a Chile y al mundo. Y ahora nos toca saber el veredicto final. Y ya hemos llegado a la instancia final de este capítulo vamos a conocer prontamente al ganador. Pero antes les queremos contar que quien tenga el promedio mayor esta tarde se va a ganar una gift card. Sí señor. Se va a llevar una gift card por un millón de pesos para viajar a cualquiera de los destinos del programa Rutas para Chile de Banco de Chile a través de Travel Viajes. Y es momento de saber los promedios que han tenido nuestros emprendedores así que le vamos a pedir al jurado Federico que nos cuente el promedio más bajo del día de hoy. Un 5,1. 5,1. Nada de bajo. No. Rocío el promedio medio. 5,7. 5,7. Está subiendo esto. Federico el promedio más alto. La mejor nota fue un 6,0. 6,0. 5,1 5,7 y 6. 6,0. ¡Felazo! ¡Razo! Sí. Entonces vamos a conocer al segundo lugar de esta noche con un 5,7 de promedio. El segundo lugar es para Swarmop. 5,7. 5,7 es un lugar que te deja pero arriba. Muy bien en el ranking. Felicitaciones. Gracias, gracias. Y ahora vamos con el primer lugar de este capítulo con un 6 raso. 6,0. Así es. Categoría Pymes. El primer lugar es para Pymam. ¡Bien! ¡Bien! ¡Felicitaciones! El premio se va para el norte. Eso es. Para el norte de Chile. Eso es. ¡Bien! Muy bien. ¿Cómo te sientes con este triunfo? ¡Uy! Súper emocionada. Christy, tiene el ojo brillante. Está muy emocionada. Sí, que emocionada. Me encanta. Y mi verdad es que ganó algo tan lindo. O sea, un concurso así emocionada y orgullosa. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Felicitaciones. Te mereces muchísimo este premio y este viaje porque sabemos que ¡Uy! Emprender es difícil. Sí. Quiero decir que que quedas muy bien posesionada en esta competencia porque nosotros sabemos que mientras avanza los participantes van conformando un ranking. Esto en la categoría Pymes y los primeros cuatro promedios van a estar en la gran final de este desafío emprendedor. Y bueno, con esto termina el capítulo de hoy del concurso nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile en Acción con Desafío Levantemos Chile. Una instancia que busca fomentar el emprendimiento nacional y premiar aquellos productos y servicios que aportan a Chile de manera innovadora y sostenible. Muchas gracias a todos, a los emprendedores, a este jurado maravilloso, a todo el equipo, a quienes nos están viendo y les contamos que la próxima semana tenemos un nuevo capítulo categoría microempresas. Esta vez vamos a descubrir grandes proyectos que van desde un moderno sistema para cultivar vegetales en zonas extremas pasando por una iniciativa que busca educar y masificar el reciclaje hasta soluciones ortopédicas que utilizan las propiedades del cobre. Esto fue Desafío Emprendedor por las pantallas de TVN. Nos vemos la próxima semana. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Gracias!